Música 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 y y Aquí vienen losgeladores que quedaron con los 2008 No le ped換ets espirituales Encerrado, losguerram mesnitos Sonido wordijan, Se r takeήσas de otra vientre Los picaneos sonidos feste strojo Los copianos sonidos Y ya, ya, ya Oh no La juve a ser, la mena y po' Me ne chiste toa la la chino y yo Cuo chay ti, la peca me no me a bu' nos viene aquí y no, nosotros nos sentimos chieco tu sientes tu vida no se no, yo me voy aII no tu pienso no me voy a enseñar fui a papo así nos contamos she duro ¿Qué es lo que me gusta? Tu lujo para mí mayor álpeño Tu lujo para los duelos Tu lujo para mí mayor ámpeño Si buscara tu lujo para ti Me recuerda por ti Gracias por ver el video.